ok con 131 mil dólares que podemos hacer será que podemos comprar un mejor motor vamos a comprar un mejor motor y vamos en marcha y hemos empezado muy bien se siente la distribución se siente una mayor potencia es difícil de poder explicar sólo aquellos que hayan jugado este juego me van a poder entender pero siempre vamos a dar una vueltica y nos vamos para atrás cosas que en la vida real nunca pasa y me quiere ir por abajo a ver qué es lo que hay abajo qué es lo que hay abajo quiero ir a conocer vámonos para un vengase con chupapa me gustó me gustó la verdad que sí me gustó ahora vamos a esperar esta subida y activamos utilizarla pero no era y no era y aquí vamos a utilizar la propulsión sí 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 me gustó va ahora sí ya vi dónde vamos a utilizar la propulsión en el próximo vídeo ahí la voy a utilizar obviamente porque la intención de esto es poder recaudar dinero para poder huir de estos zombies que no nos quieren dejar salir a nosotros de la ciudad no puede ser ya perdimos la cortadora de césped que llevábamos en la parte frontal chequen este carrito se está volviendo cada vez más rebotón rebote y rebota vamos a irnos un poquito más para acá hoy con cuidado con cuidado con cuidado me gusta sí un poquito de control sí nada mal 107 mil dólares de nueve